Vamos a preparar masa de empanada sin levadura. Los ingredientes que necesitamos son 200 ml de vino blanco, 200 ml de aceite de oliva, un chorro de vinagre, 10 gramos de sal, 2 cucharaditas de pimentón y entre 650 y 700 gramos de harina aproximadamente. Comenzamos cogiendo un bol grande y echando dentro el aceite, el vino, el chorrito de vinagre, la sal y el pimentón. Lo movemos un poco para que el pimentón no deje mucho grumo. Y añadimos la harina sin miedo. Esta masa no requiere un aparato eléctrico para amasarla, por lo tanto podemos usarla a mano sin ningún problema. De hecho no es conveniente amasarla demasiado, solo hasta que los ingredientes estén bien integrados y no se pegue a las manos. Cuando esté lista la dejaremos reposar un rato mientras preparamos el relleno de la empanada. El siguiente paso es, con un papel de horno, adaptarlo a la medida de nuestra bandeja del horno y espolvorearemos con harina. Para lo siguiente coger nuestra masa y dividirla en dos piezas. Una debe de ser ligeramente más grande que la otra. Elegimos la pieza más grande. La ponemos en el papel de horno, le damos un poquito de forma rectangular para adaptarla mejor y comenzamos a estirar con el rodillo. Ha de quedar muy fina, pero es una masa muy agradable y se trabaja muy bien. Cuando la vayamos teniendo lista, ajustaremos los bordes quitando de los sobrantes y colocándolo en las esquinas. Una vez hecho esto, terminaremos de corregir la masa dejando el rectángulo de la medida del papel. La pasamos a nuestra bandeja de horno y la rellenamos con los ingredientes que hayamos elegido. Ahora vamos con lo que será la tapadera. Repetimos el proceso. Adaptamos el papel, enhalinamos, añadimos lo que nos ha sobrado de antes y volvemos a estirar con el rodillo. La corregimos de nuevo dejando bien la forma del rectángulo y con la ayuda del papel de horno la colocaremos encima. Si nos ha quedado un pelín descolocada, siempre la podemos mover. Cuando esté lista, quitamos el papel de horno. Y para sellarla, usaremos la técnica de apretar con el dedo gordo y bajar por encima de la masa con el dedo índice de la otra mano. Con lo que nos sobre, podemos hacer una decoración en nuestra masa. Y para terminarla, la pintaremos con huevo y la pincharemos bien con un tenedor, sin ningún miedo, porque si no, se cerrará y no servirán los pinchazos del tenedor. La metemos al horno y una vez doradita estará lista. Por supuesto, esta masa la podemos rellenar con lo que queramos. Nosotros la hemos hecho con pisto y atún y huevo duro, pero puede ser de carne o del relleno que más nos guste. Dime si te gusta mi canal y suscríbete.